Andan diciendo y no es mentira, que estas arriba de los likes, y ahora pa' que suba tu video, que tengame lo que hay. Te veo revisando los likes, pa' que pones que estico que menos se descontrola. Nada, tu eres like, solamente quiero un like, que hay. Tienes su bombo, tienes su sandunga, te gusta preséntese como reina de la rumba. Tiene una magia que la pone pegadita a la pared, que pesa de la boca a los pies. Toda una artista mirando a la cámara, desesperada por llamar tu atención. Hay que ser famosa, una protagonista, de una película de ciencia función. Te veo revisando los likes, pa' que pones que estico que menos se descontrola. Nada, tu eres like, solamente quiero un like, que hay. Tu bola con la y canta al fly, a la de la rumba. Pero solo tu cuerpo que esta de moda. Nunca demora subir su nombre, acompañando a tu imagen perfecta que corresponde. Abre tal el interés, ese que rompe la inocencia del hombre. Te veo revisando los likes, pa' que pones que estico que menos se descontrola. Y es que nada te interesa, solamente quiero un like. Cuando es por rica, no hay que dejar en ti, pero solo en tu cuerpo que esta de moda. Y si te quito en vivo, hay una pila de gente, hay que comprender más potalete. Ella se pone tóxica, pero cuando la llamas no la ves, es que anda por el mundo preguntando la inocencia a golpe del internet. Ella está por ahí, que está de la pared. Como tiene vega, loca porque te ve. Tiene tiktok disparado, lo tiene todo pensado. Como anda esa bebé, anda por ahí, loca porque te ve. No me crees, loca porque te ve. Se pone tóxica, esa cosa, ella se pone peligrosa. Ella está por ahí, que está de la pared. Loca porque te ve. Así nada más, tóxica, tóxica, tú eres una chica tóxica. Ella está por ahí, pintada en la pared. Ay, por Dios. Loca porque te ve. Ya dice que es tóxica, tóxica, tú eres una chica tóxica. Ella está por ahí, pintada en la pared. Sí. Loca porque te ve. Vamos para allá. Ella está por ahí, pintada en la pared. Como dice, loca porque te ve. Si tú la vienes, eh, 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 con esa niña se menea. Estoy pa' vacilón contigo. Tú lo sabes. Así que muéstrame que todo es real. Estoy pa' todo. Ella está con una que viene, tenga el pinto. ¿Cómo? Y yo no porque nada es natural. Nada, nada. Estoy pa' vacilón contigo. Ay, yo. Así que muéstrame que todo es real. Así nada más. Ella está con una que viene, tenga el pinto. Sí. Y yo no porque nada es natural. Estoy pa' vacilón contigo. Yo estoy pa' vacilón contigo. Yo pa' ver si todo es real. Yo estoy pa' vacilón contigo. Quiero sentirte bien rico. Y sin filtro y al natural. Estoy pa' vacilón contigo. Ay, yo. Ay, yo. Ay, yo. Ay, yo. No hay alguna que viene, tenga el pinto. Vaya, nena. Y yo no porque nada es natural. Así nada más. Estoy pa' vacilón contigo. Ay, la peruana. Con la cubana. Ay, la colombiana. Qué clase de yo. Ay, 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 yo.